Pónete a cantar Si estás un poco triste y te mata la cabeza Ya te dejó la novia y menos te quiere la suegra Todo está complicado y lleno por la situación No te asustes, mi amigo, que tengo la solución Si aún no sentís aliento y te gana la pereza Nerejo sin ningún lado Me llamo Cune Soledad, Cpea, cantante argentina Pero yo no sé, pero es un APM, buen día Muy buenos días, soy Pabetea, tengo a la hora de compañero de trabajo Yo soy Paraguayo, Paraguayacuera, Guapa Aguapo, ¿eh? Yo soy Paraguayacuera, yo soy Paraguayacuera Buen día, América, buen día, Europa Yo soy Paraguayacuera, yo soy Paraguayacuera Y yo soy Paraguayacuera, yo soy Paraguayacuera Diferente grupos musicales del interior Tierra adentro Yo soy Paraguayacuera Es virtual, hay computadora, y celular, o si no hay cuadernitos, uniendo después a computadoras, a celular. Oye, ¿verdad? ¿Súper, cuera? ¿Súper, cuera? Y un buen día con la buena música paraguaya. Cuando menos yo pensaba encontrar en mi camino, el bondadoso destino ayer en la peneboa. Vete y carrete, y tal vez por desatino, desde General Aquino, Nemo, Usebeba, Cue. Cuando menos yo pensaba saturarme de alegría, te llegaste un buen día, Santa Clara, Potecurú. Y aunque ya la animó, como dulce melodía, y yo en regias armonías, pura e hiperomoso. Es que nunca yo esperaba del destino esta suerte, en dichoso me convierte, será el cura muñete. En mi mente llevaré, en mi mente llevaré, tu recuerdo hasta la muerte, hasta que darme dinero, pero yo penecelleje. Yo te juro, reina mía, que no habrá un solo hombre, que en sus versos así te nombre, mundo cruzado y salgo ella a ver. Siempre reina llevaré, tu recuerdo aunque te asombre, y en mis labios yo te nombre, haga mano y te bebé. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, el Ministerio de Obras Públicas suspende las obras del Corredor Vial Botánico. Entonces, cuando estén suspendiendo el patrón, solamente ni detailados, ni hospitales, ni hospitales, ni hospitales, niожas. por ejemplo, el coronavirus es muy peligroso para que el coronavirus se desvanezca y no se desvanezca. Entonces, más prudencia, más prudencia. queda exceptuado en el gobierno dispuso a suspender las obras a área salud un año y te oye ya pota bueno peo tan y coro vaya mil 500 arije se ubicó la kilómetro y en bajapota de ajena 400 pb oa jacuari a pepone su pende imita por el momento que ian de carecó vea este día ya muñeca pero perdí de entera cuando ya está aquí corte ni me corte comercial 3 desde muy lejos yo te recuerdo patria querida cantando siempre cantando que todos que llaman y para ¡Gracias por ver! 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 la nación en el mundo en el mundo árabe Italia, España Japón, Estados Unidos Australia los experimentos antiparasitarios matan al COVID-19 en 48 horas en el mundo árabe en el mundo árabe en el mundo árabe 48 horas en el mundo árabe el virus corona en el mundo árabe en el mundo árabe vermictina era árabe en el mundo árabe en el mundo árabe o investigar Australia para la nación otros otros participen en el mundo árabe como otros gente apagina Francia Francia científicos experimentados aquí pero yo rústima pero gusano marino y ensayan con sangre de gusanos marinos dan luz verde en francia para prueba en enfermo el resultado el experimento otro probarán célula madre para vencer al nuevo coronavirus científico haya vulnerabilidad potencial del nuevo coronavirus en todo el mundo 2003 2003 2003 2003 2003 2002 2003 2002 2003 2003 2003 2003 2003 de un sobreviviente del sar sarjera que upea a peba por el cola anticuerpo oñepuruma científico cuera o multiplicar hay que actuar no servir dos meses tres meses volver ya ahorita más cura poja upea contra penguana ella de música paraguayan y sapri tímido flor de mi sueño adorado en verde selva nacida mi verso de despedida en putama y paja un color profundo araja al tiempo de mi partida imposible mi querida el destino maldito y cruel en su sala va a ser un bien a mover un deje hui ojo de ese bobeye hay que tú te habéis señor tan ya yo es sabe guapa muame o pebaré y pajama quiero verte ser tu pase cuando una oscura noche deje tu ronero esta vez o otro y tema y para casa me o moñe te de cobe mi o pebo que nare mi será el cunimo con hueiza al ser yepi hueiza y te iza te bebo arante boi adiós mi floreco y cama en otros brazos gozando a cenata llorando roja al cubo y botemil hay pota barante feliz durante toda tu vida adiós monte mi querida me voy llorando por ti me voy llorando por ti el arco iris o sea el nendive caape eran bosanguame café torrada poxana na orejkode todo ja condimento peinacoa na onguruiyandeve de katuan aripurun eren biupe soope guiso pejajaja condimento con cúrcuma especias y condimento especial pimienta, comino, pimentón, nuez moscada orégano, curry, cunatú, albahaca, laurel a la laurel, ajo deshidratado, ají molido ajo, puré de papa, alimento poderoso a propiedades curativas orégano, arcoiris orégano, condimento especial para pizza, pollo, curero, pirá, carne vacuna condimento especial a base de vinagre orégano, arcoiris, con sabor y confianza el hielo, viajese, el purú, arcoiris, jebeta jane de enbijú, viajese la sabor y confianza almacénpe, despensa, superharupi, dereguereko upeba, arcoiris, coana, adi, acai, ujapu buruña, te ve otro tema musical ya esa vida el hielo, en donde de pasar de otumen de la iglea aséla, señora adicu, corayera especial ese corazón ya llegó amarejón, deregén porque yo cuare a esa pasión se desaludó por honor por quien venga, será y fui siempre entre mí, me y a que de la igua y mora y jugó. Y ahí mojaba y se le fue, se le fue, se le fue, se le fue. Y allí mojaba y se le fue, se le fue, se le fue. Pero la gente no fue, se le fue, se le fue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 van a ir a manzanilla, a este un cierre un a o oipurú va a cierre, entonces cuando algo cierres, botón de uve, a donde estiraba y llegaba a ya, no tenía un problema de oye, tapada, a vender, ya habría, ojo a ver. Ni que se, a mi embe, el mundo lo pareía, lleva con facilidad, innovación, o ya por el arcoíro, entonces de tipo cierre de pone como hacer cerveza ya venimos tema daipor y bicho hoy que ana ni jacquan ponan web de manzanilla donde vemos a su rey justa más siempre despensa superharu pijamba eva a ver un ya te ve arco iris otro tema musical que hay ujape nemo que es mi tierra paraguaya tierra noble tierra brava tierra donde yo nací donde cantan los silgueros cuando va apuntando el alba a remembranzas de un país que bonito es mi este ruño que divina son sus flores que perfuman su jardín y orgulloso voy cantando por el mundo fregulando las bellezas que hay en ti viva el bravo paraguay viva el bravo paraguay mi bandera azul y roja en el blanco se destaca con encajeñando ti yo te quiero yo te abrazo y en las noches estrelladas yo tan solo pienso en ti que bonito es mi terruño que divina son sus flores que perfuman su jardín y orgulloso voy cantando por el mundo las bellezas que hay en ti viva el bravo paraguay viva el bravo paraguay viva el bravo paraguay viva el bravo paraguay pues tú eres de peoria viva el bravo drama el bravo ponimiento concurso de poesía pues tú eres de peoria yo te agradezco Andres Benny Ibarra de la lengua en guaraní secretaria de política lingüística grupos culturales en el concurso de poesía en guaraní a partir de estímulo a los poetas oja y janguá guaraní me y ponan a aposé la nación por pechera mavi coa premio rege guava españa peguaba pumía castellano oa punta y naragua la niña de apet y añeja a nadie a ya te corte mime capes a pez apetemín marandú y emirá y 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 Porque falleció un bravo teniente de esa unidad El 4 de julio de un día martes con el tío Guajemo Yo pa' Bolivia, nananaguano, que me oí que se moja Poronel, mi suelan, ojequille, espalate, puincare, bepe Paraquines, cene, omonguru, suja, opepe, ojura Iba al Paraguay, que guille, abose, olo armado, y gente Ope bien seguida, como bravo, que vea salcomandar y cuando se hace en un lugar a lo bajo a ver con un diéron bajo héctor adiós Bueno, gracias Héctor. Bueno, gracias Héctor. Bueno, gracias Héctor. en varias hijas pisareje a segunda e interés pabreco a operar el año el origen entonces y yo y yo bueno ella guau de uva o ya guau a pisare a de yurui cua ire y remueva indera pisare está con y con anga humillareje guajina entonces este oputante cargo le aplica 708 708 p o sea que anda mía muñe cpm diario porque cuando a agüere coma agüere coma ella es a mí cangó rosa para maripona comandar y deja esta pm up a maná para ipona a comandar arco iris o brujan debe a ober comi tradicional de ande ya que poco ajá arco iris y andengo la mitad cocido de la mitad comandaje amigo a un mía nyan en bombarete hay nyan en muy inteligente fósforo ober copia en movimiento aprueba la paraguayo pe ojo extranjero pe oye jajuyna porque ya capona la paraguayo arco iris alberupi comandar poroto o brujan debe fechao fechao hau pe cuevo comandar pintar a comandar san francisco unic comandar que su de allí poco ajá mamá a agüela ya poco ajá a ver comandar san francisco y la arco iri manté o brujan debe seleccionado y ponaba de igual y por acaso a entonces de ella punta más o bien de que poco ajá a m m m y permita me pe estudiante de aña capona da señora la nemena pejeu camiño la comandar de ipo fue comandar a la unión a y por ahí por lo menos inteligente está y barco iria y y malpensa paco a mares a fechao fechoada un plato nacional del brasil aprender ya de poco a mares de jujube ya perejo para viajar ya de jamás el japón de roga pe señora el facilita pan debe arco y de yuguta almacén perepensa super harupi jamás e productos arco iris con sabor y confianza ya o misma opea opeis ramo a agüescu petima y añe e curi poesía concurso internacionales a mil novecientos ochenta lupi setenta setenta y cinco y taller de poesía ortiz guerrero o pepe o me aro y me veinte poeta para que le gustaba la poesía lo ya por análisis escrito de los miembros un día opeo para coano y pete y crítico escritor damián cabrera jérabá o ya poa vive tiene taller pero de escritura y de poesía el escribir cuajan guaysa entonces contar virtualmente en internet guirapú el canto de las aves guirapú gmail la nota que no pero entonces miramos de de cola en que tú te describí se recuase taller de escritura o ya ponga coa co crítico a la gente can go rosa y pona pe can go rosa quimba escuela cuñanguela y puruguay quimba escuela cuarenta años ya jupe tiene en tema mucho cuidado can go rosa la po japoná en bupú tan gringo 11 peje cuere ya pe a la prostata tarde o temprano más reseña de la prostata a ni que nadie hay que cáncer a mí que nadie que tienen dejecuita a peper ou pi ya en muy mínima grande calvápe a jacuereade y el muy de acuera de la pepe can go rosa o pú acuera p entonces can go rosa o pe a pegan a can go rosa la pop y de especial día a de y antiespa módico y pona dolor de estómago la mano de cuerpo la mano de la mano de cargol de la mano de cargol Para todas las bellas mujeres de nuestro apago paraguayo Entre las flores que calaran un jardín Sos la más linda paraguaya que hace campar Yo te idolatro, mujercita guaraní Y entre suspiros voy diciendo oro y potas Por eso quiero reonar en mi cantar Toda la dicha que me brinda tu querer Hoy más que nunca soy yo ser tu compañero Y vivir siempre a tu lado para guardar mi moral De tu boca deliciosa, libarella, dulce miel Reclamar tus labios seco en embadé Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer Compañera buena, dueña de toda mi ser Y si mañana llegan los rayos del sol A nuestra vida con su lumbre reflejada Con mi guitarra cantaremos al amor Y a los que sufren para mitigar su mal Como tristeza alrededor de nuestro hogar Tú siempre alegre, tú siempre alegre Tú siempre alegre y yo dichoso te diré Cuando te quiero paraguaya, mi adorada Mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser De tu boca deliciosa, limarella, dulce miel Al cama de tus labios seco en embadé Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer Compañera buena, dueña de todo mi ser 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 Hab� summarize, no? No sólo muchos de nosotros Habrábamos en el землю Sí, ambas cálidas, les sabíamos Sabía, bellas cuadradas, Un tema musical, porque yo me quiero un día Música Son los acuáticos poemios Y levitos de mi patria Que van bogando así por el gran torrido Al vivo su santón en la mamba Y a las caravanas de peñas la bandera Formando praderas van con sus llantos llenos Agitando así con sus blancos panelitos Los marineritos en su hogar volar Marilero, marilero Y boyardo, mensajero De mi patria al Paraguay ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La caña de maquita ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí va, ahí va! Estibur, Abagón, avanzando la balúa Son los acuáticos, lo he mío Marineritos de mi padre Que van vogándose por el manzorrido Altivos cruzan por el amambar Y a las caravanas de peñas la bandera De cuatro barras con mi andujines Habitando así con sus altos pañeritos Los marineritos en tu hogar, hogar Marineros, marinero, gallardo, merizajero De mi patria al Paraguay 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 Que se va a vender Y diga, no pues ni por favor De mi patria al Paraguay 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 Hasta mañana en las 4 120.000 Cuandoibramos a los baraguay ¡Gracias! ¡Gracias!